Música Música Bueno, nosotros tuvimos una idea de entrar en este proyecto porque vimos un atractivo para hacer un apalancamiento para unos proyectos que tenemos de eficiencia. Bueno, primero Venka se dedica a varias líneas de negocio. Nosotros tenemos unas líneas de negocios que van desde la fabricación de gránulos, de resinas, fibras, polímeros. Y todo esto es usado para la industria de alto valor agregado, la industria textil, llantas, muchos tipos de industria. Y uno de nuestros grandes fuertes es en el tema del reciclado. Nosotros somos grandes recicladores de PET, de botellas PET, y nosotros lo que hacemos es transformar las botellas en gránulo virgen, en gránulo con las condiciones del gránulo virgen, para poder usar las botellas de nuevo. Entonces es una de las líneas de negocio que en estos momentos está liderando Venka, adicional de otras, pues como las que te comenté. Bueno, ¿cómo nos vinculamos? Fue pues con una invitación que nos hizo directamente el Cluster y el CIDE. Ellos nos invitaron porque vieron que Venka, por su misma trayectoria de ahorros que ha tenido, era un gran participante. Entonces lo que hicimos es, bueno, vamos a participar y vamos a mirar qué proyectos podemos realizar, aparte de los que estamos haciendo en Venka. Nosotros lo que hicimos fue hacer una evaluación con un panel de expertos que nos propuso el Cluster y con la participación, primero se hacía una capacitación, después un panel, y nos sentamos a hablar, a hablar, venga, miremos dónde ahorro, ustedes ya hicieron esto, cómo podemos migrarlo, qué podemos hacer, miremos qué potenciales hay. Entonces se valoran esos potenciales y lo que hicimos fue llegar a un punto en el cual teníamos muchos. Entonces lo que nos tocó hacer es una depuración, para el cual era el más cercano, el más rápido de implementación, el de un ahorro más pronto, porque habían unos proyectos que aunque dan un ahorro gigante, pues de más de 100 millones de pesos al año nos costaba mucho la implementación, o 100 millones de pesos al mes, inclusive había uno. Entonces esos proyectos los desarrollamos como Venka, pero de la mano de este proyecto pudimos hacer una celebración de otros. No solo son económicos, pues económicos te cuento que en este proyecto estamos en un ahorro de más de 33 millones al mes, que es bastante jugoso para nosotros, 33 millones al año, perdón. Pero no solo es esto, nosotros con este proyecto logramos tener una mayor confiabilidad, porque cogimos un segundo equipo que teníamos una capacidad ociosa y cogimos un proyecto que estaba trabajando y lo paramos. Entonces tenemos casi que dos equipos que sirven de respaldo para el proceso. Entonces ahí no solo tuvimos una eficiencia, sino que tuvimos una creación de un stand-by, un stand-by real. Adicionalmente a eso tuvimos un sistema de control que podíamos monitorear. Entonces, aparte de tener un ahorro que fue muy importante, 33 millones pues siempre sirven. Tenemos un stand-by, tenemos una medición en línea, tenemos un control, tenemos un equipo que es muy bien integrado. Entonces nos da una confiabilidad mucho mayor en el proceso. Sí, como te contaba, pues acá estamos en un constante, eso es casi que el día a día. Tenemos bastantes, tenemos proyectos desde ahorro en agua fría, proyectos de ahorro en cenizas, aprovechamientos de algunos residuos, tenemos proyectos de, no solo como yo ahorita en el panel explicaba, no solo está la electricidad como tal, sino en todos los recursos. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito y es de cero vertimientos de efluentes en la planta de generación de energía. Entonces, ese cero vertimientos no solo nos va a ahorrar una factura de acueducto, sino que también nos va a dar un impacto ambiental muy positivo, porque es que yo no vertir un efluente va a ser ya muy positivo. Entonces tenemos esos proyectos ya en ejecución algunos, otros en análisis y así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!